Santa Cruz Agropecuario es auspiciado por Mega Agro Bayer Boliviana Nutri Fértil AgroAxi CEMEXA AgroTrac Grupo Veneta Tecnomil Bolivia CEMAPRO Plásticos Carmen Nacional Semillas de Pastura Emerger Trabajando día a día en el seguimiento del quehacer del agro nacional Los principales hechos productivos Su análisis en un completo resumen anual Santa Cruz Agropecuario Especial de fin de año Buenos días queridos amigos televidentes Bienvenidos a este programa Una vez más convocando a todo el sector agroproductivo Y en esta oportunidad con los líderes de las instituciones Que realmente son Las personas que hacen posible Que el trabajo de todo el aparato productivo Llegue hasta nuestras mesas Quiero saludar en primera instancia Vamos a iniciar por el lado derecho A el presidente de FEDEPRE Buenos días presidente Tengo también al licenciado Dario Alpire Secretario de Desarrollo Productivo de nuestra gobernación A don Oscar Ciro Pereira Presidente de FEDASA Cruz Y a nuestro licenciado Urenda También presidente de ADEPORT Presidente por favor Salude usted a toda la teleaudiencia de Santa Cruz Agropecuario Bueno gracias por la invitación Un gusto estar acá Saludos a toda la teleaudiencia Y que más terminar el año en su programa Pablo Gracias Gracias licenciado La audiencia Contentísimo siempre de participar en estos programas Que hace una evaluación del sector Pero además puntualiza algo que nosotros tenemos que tener claro como objetivo Buscar las mejores condiciones para que el sector agroproductivo de Santa Cruz Siga generando los alimentos que consumen los bolivianos Don Oscar Ciro Santa Cruz Agropecuario le escucha Pablo Agradecerte por tu invitación Entiendo que Santa Cruz Agropecuario A tu cabeza y a todo el equipo que maneja Es la institución que está al puntal de la información inmediata hacia el productor Mis saludos cordiales a todos los productores Y mi agradecimiento a Santa Cruz Agropecuario Presidente de ADEPORT por favor Pablo Muy buenos días Muchas gracias por la invitación Y presto acá para poder responder las preguntas Perfecto La intención de este programa es hacer básicamente un análisis de lo que ha venido aconteciendo Durante este 2018 Para que toda nuestra ciudadanía conozca y sepa lo que se ha venido trabajando En las diferentes instituciones de nuestro sector agroproductivo Vamos a iniciar por favor con el presidente de FEDEPLE Don Claus Contémosle un poquito lo que ha venido aconteciendo Hagamos un resumen en este 2018 en el sector lechero Bueno Pablo, este 2018 para mí ha sido mitad de año Yo estoy en FEDEPLE desde junio Entonces vamos seis meses en la federación En el cual hemos entrado, empezamos teniendo una gravísima seca en el sector lechero Que nos comenzó a bajar la producción Estamos terminando el año relativamente estable Si Dios quiere, estamos con un porcentaje de crecimiento en la producción del lechero del menos 2% Pero yo creo que finalizando este mes de diciembre Vamos a terminar con un crecimiento del 0.5% en el sector lechero También decirle que hemos trabajado totalmente en dos banderas FEDEPLE se ha puesto la primera bandera del aumento al consumo de los productos derivados de la leche Que es muy bajo en Bolivia Estamos con 61 litros de leche por persona por año Y no hemos puesto como meta para el año 2022 quedarnos con 92 litros Excelente Licenciado Dario, un año nuevamente muy movido Un año donde a pesar de los problemas que tenemos como siempre Son varios años que estamos conversando Del tema del contrabando Del tema del ingreso de productos Tanto agrícolas como pecuarias a nuestro país Y para los productores se les pone cada vez el producir más difícil La gobernación siempre haciendo su parte Y usted viajando por la provincia Contémosle un poquito a nuestros amigos Ya primero lo que usted mencionaba Y creo que corresponde como gobernación Como gobierno departamental Informar a toda la opinión pública Pero sobre todo a aquellos que Que de alguna manera son los que generan Los alimentos para los cruceños y los bolivianos Este año Ha sido muy atípico Atípico porque Hemos tenido una seca Que ha afectado Tremendamente a los cultivos de invierno Se tiene una pérdida estimada De 110 millones de dólares Y eso definitivamente incide En la economía del productor Y además afecta En la oferta de alimentos Claro que este año O este segundo semestre Se presenta más auspicioso En virtud de que Las lluvias Se han intensificado En los meses De octubre, noviembre y diciembre Y eso ha generado Que exista la humedad suficiente Para la producción de los cultivos Pero hay que hacer notar Algo que Que definitivamente Se está configurando En todo el aspecto productivo El tema de las plagas A mayor cantidad de humedad Siempre las plagas aparecen Por eso creo que Este año va a ser igual Que los cinco años anteriores El sector agropecuario Sigue estancado Y eso es bueno reiterarlo Tenemos prácticamente Estadísticas Que en los cinco años anteriores El país a nivel nacional Solamente ha generado Una producción De 17 millones de toneladas De alimentos El sector O el departamento De Santa Cruz 12 millones 600 mil toneladas Como promedio Y este año Seguramente Vamos a estar por ahí Por eso creo que Hay que generar Las mejores condiciones Para que Este sector agroproductivo Este sector Agropecuario Pueda tener Las mejores Las mejores herramientas Para producir alimentos Y aquí algo que Definitivamente Tenemos que ser conscientes Yo siempre digo El pulmón De ese De ese cuerpo humano Que es el país Es Santa Cruz Y en la medida Que Santa Cruz Tenga la posibilidad De tener condiciones Para producir más Le va a ir bien No solo a Santa Cruz Le va a ir bien Al país La producción de alimentos No nos olvidemos Que Santa Cruz Genera el 74% Los alimentos que consumen Los bolivianos Genera más de 1.100 millones de dólares De excedentes Para la exportación Y aquí tenemos que atacar Esos flancos Que definitivamente Están afectando A la producción Que es uno de los que Usted mencionó Que más adelante Lo voy a puntualizar Con mayor detalle Perfecto Gracias licenciado Don Oscar Ciro Un año Muy movido Para Fejaza Cruz Un año donde Se pueden ir concretando El trabajo Que se viene desarrollando A septiembre Se pueden ir conectando Las exportaciones Y Fejaza Cruz Apunta al lado Mucho de eso Contémosle a todos Nuestros amigos Esta dirigencia De Fejaza Cruz Ha venido trabajando Bastante en ese tipo De temas Contémosle un poquito A nuestros amigos A ver veamos Querido Pablo Ahorita el sector Agropecuario Pecuario en sí Nosotros estamos Con alrededor De 4 millones De cabezas Tenemos Una cantidad De hectáreas Donde nos podemos mover Con la ganadería Alrededor de 9 millones De las cuales 3 millones y medio Son pastos Naturales Y cultivados Donde nuestra ganadería Tiene El campo De crecimiento Tenemos un precio Relativamente estable Durante el tiempo Está alrededor De 19.30 La carcasa Entonces Venimos Venimos creciendo Alrededor del 4% Sin embargo Como vos decís Las instituciones Las mueven Los propios dirigentes Y Fejaza Cruz En este año Nosotros Nos pusimos Como Como meta central Trabajar Fuera de Fejaza Cruz Y cuando hablo Fuera de Fejaza Cruz Hablo De que De que debemos Trabajar Con La institucionalidad Yo he sido Claro Y enfático En muchas oportunidades Que Fejaza Cruz Está trabajando Con los 3 niveles Gubernativos Más Importantes Dentro de Todo el sector Dentro de toda Esta 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 institucionalidad Que es El gobierno central Que es La gobernación Y que son Los alcaldes Con el objeto De que De que La ganadería Tenga Un crecimiento Y pueda Y tengamos Las condiciones Y herramientas Necesarias Para crecer ¿Por qué hablo De crecimiento? Y digo yo Que es el momento Que el ganadero Tiene que pensar En crecer Porque se nos Están abriendo Puertas Al exterior Al mundo Donde nuestro Producto Tiene que ser Consumido En el mundo Entonces Eso nos Implica A los ganaderos Estar de acuerdo Con las tecnologías Y las exigencias De los mercados Mundiales De carne Nuestra carne Es natural Y es muy Apetitosa En cualquier Mercado Mundial Se nos Están abriendo Mercados Y el ganadero Tiene que apuntar Allá Y cuando hablamos De exportación Pablo Hablamos de De una Estabilidad De precio Cuando esto Se dé Nosotros En la actualidad Estamos exportando Solamente Dos mil Trescientas Toneladas Año Eso es Un resumen De como Estamos En la ganadería Posteriormente Hablaríamos De Que es Lo que Prenderemos Hacer Y como Prenderemos Aumentar Gracias Licenciado Burenda Contémosle Un poquito A nuestros Amigos Ese gran Movimiento Que ha tenido Adepor Porque definitivamente Nosotros Hemos notado De que Ha habido Un avance En el consumo De la carne De cerdo En el país Bien Pablo Resumiendo Un poquito Específicamente Ese tema La asociación Hace seis años Atrás Tomó la decisión Que con esfuerzo Propio De los mismos Productores Iniciemos Una campaña De incentivo Al consumo Específicamente Tratando De ir liberando Esos excedentes Complejos Que nos tenían Los precios Muy relegados Entonces En los últimos Años Pudimos De terminar Ya manejando Un poco Más de Información Directa Teniendo Información Accesible En los sistemas Del movimiento De animales Logramos Identificar Que a través Del reporte De los mismos Asociados Con el crecimiento De sus granjas Incrementamos Básicamente De tres kilos Y medio Que teníamos Hace seis años Atrás A casi diez Estamos hablando Específicamente De Santa Cruz Lo que evidentemente Apalancó De manera Importante Digamos El crecimiento Per cápita Nacional Y logró Que Santa Cruz Se convierta En el primer Consumidor De cerdo En Bolivia Esto Hago referencia Porque hace Seis años Atrás La Paz Se elevaba A casi El 75% De la producción En este caso La Paz No se lleva A más Que el 27% Entonces Eso demuestra De que el esfuerzo Que se hace De que la constancia Que se ha logrado De que esa inversión Que es De alguna manera Sostenida Y con un esfuerzo Propio De los productores Tenga sus frutos Entonces Evidentemente Planificar Digamos En base A esos números Se le hace Un poco más fácil El camino Pero sin embargo Falta muchas cosas Por realizar Hemos Tenido prácticamente Tres años Con precios Muy complejos Este año Tal cual lo decía Daddy Tuvimos un estancamiento En el crecimiento Del sector Debido a que Veníamos arrastrando Deudas Del año pasado Y este año Tuvimos casi siete meses Vendiendo por debajo Del costo Muy complicado Y esto no es Por una cuestión De saturación Simplemente por especulación De la cadena De intermediarios Entonces Obligó a que El sector Empiece a generar Una serie De alternativas De comercialización Se han integrado Muchos productores Hacia adelante Se han abierto Centros de postes Están abiertos friales Que empiece a fluir La carne De otra manera Y empiece a cambiar El esquema Porque Si el sector Productivo En su conjunto No se da cuenta Que el mercado Ha cambiado Se nos va a hacer Mucho más difícil Llevar adelante El proceso Entonces Creo que Yo creo Que es importante Tomar en cuenta Que desafíos Hay muchos todavía Pero El hecho De estar caminando Por camino Pedregoso A veces Lo despierta uno Y lo hace ver Cosas diferentes Bueno Muchísimas gracias Vamos a ir a un primer Corte comercial Y enseguida Retornamos con más De este primer análisis Del sector agroproductivo Aquí En Santa Cruz Agropecuaria Ya volvemos Con Especial de fin de año ¿Cómo estás pues vecino? A ver cuénteme ¿Cómo le hice Para tener un trigo Tan hermoso? Pero si ya te he dicho Que es de acuerdo A los productos Y al manejo Que tenés Pero yo nunca Le hice faltar Insecticida Ni fungicida Ni fertilizante A mi chaco No puedes Si la cosa No es comprar Nomás Tenés que ver Que los productos Funcionen Para lo que te dicen Que no te vendan Una cosa Y funcionen Para otra No tenés que Dejártela charlar Es que la clave Está En que uses En todas tus aplicaciones Un buen coayuvante Que sea surfactante Y anti espumante Uh Pero hay tantos Productos en el mercado En estos tiempos Si pues Pero el más consolidado Y con el que no le pelás Es con Twin Plus Y el único Es de Semapro Sabía que tenía Que preguntarte Esto vecino Ahora si Estoy seguro Que voy a sacar Buena producción En mi chaco Para eso estamos Pues colega Ahora Vamos a trabajar Twin Plus Solo hay uno Y es de Semapro No No Lo No Gracias por ver el video. 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 Gracias Pablo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos todos los métodos de sanidad posibles. Hacemos células somáticas, las cadenas de frío, las grasas, las lactosas, los sólidos totales, etc. Es por eso que el productor lechero cada día tiene que ser más eficiente. Nos exigen calidad, pero también tenemos que exigir nosotros nuevas tecnologías para poder bajar nuestros costos de producción. El voluminoso está directamente relacionado a nuestros costos de producción en un 60%. Es por eso que necesitamos la ayuda de tener proyectos y programas como lo hacemos con la gobernación. Con la gobernación en la parte sanitaria trabajamos mucho con el tema de brucelosis y está comenzando a dar los frutos ahora mismo. Entonces, creo que ese es el camino por donde podemos seguir yendo los productores de lecho. Perfecto. Gracias por ese resumen también. Dicencio Lai, de aquí para adelante sabemos, nosotros todos somos conscientes y conocedores del presupuesto corto que tiene la gobernación en estos momentos. Eso es de conocimiento público. ¿Qué tienen pensado ustedes para seguir apoyando al sector productivo? Primero quiero aclarar, complementar. Javier fue muy categórico, pero además lo hace con la debida satisfacción. Siempre se especuló quién era el primer productor de cerdo. Y creo que en un trabajo en conjunto con Adeporo, ¿y qué fue lo que logramos? El primer censo porcino. Y ahí confirmamos que el sector porcino de Santa Cruz es el que comanda la producción de cerdos en Bolivia. Algo similar hicimos con los avicultores. Se especuló siempre que era Cochabamba el primer productor. Y eso fue lo que motivó que también la gobernación haga ese primer censo. Que en realidad ya lo hemos actualizado por segunda vez y se confirma que es el productor avícola de Santa Cruz los que liderizan la producción de pollos y huevos en este país. Con el tema leche también estamos haciendo algo similar. Generándole los resguardos sanitarios para que el sector produzca adecuadamente y proyecte su crecimiento. Y aquí, estando Oscar Ciro, creo que vale puntualizar algo que definitivamente hay que admitirlo. Él lo dijo muy claro. Él tiene que trabajar con los tres niveles de gobierno. Y en ese caso, Fegasacruz está haciendo un trabajo de promoción de algunas normas y leyes que permitan impulsar a su sector. En el caso nuestro, vamos a generar un trabajo conjunto con la federación, con el SENASAC, para que podamos tener la seguridad sanitaria y que lo que se está concretando en términos de mercado externo pueda garantizarse y ser sustentable en el tiempo. Vamos a consolidar una estructura sanitaria. Y aquí quiero recalcar... Así es, aquí quiero recalcar el SENASAC está haciendo un buen trabajo con el gobierno en la búsqueda de ese mercado. No hay por qué no resaltarlo. Hay que aplaudirlo. Es más, creo que esa va a ser la forma de desahogar la sobreoferta de ganado, de carne que hay en el país. La federación lo menciona claramente, que hace tres o cuatro años el excedente de carne está en 20 mil toneladas. Años, imagínense, si no se sale con carne a agüera, prácticamente el precio va a continuar deprimiéndose. Un boliviano kilo gancho se ha disminuido el precio de la carne comparando 2016 con 2017. ¿Eso qué significa? Más de 240 millones de bolivianos que pierde el sector. Por eso yo quiero felicitar a la Federación de Ganaderos. Está haciendo un buen trabajo. Y si de alguna manera hay que sentarse a coordinar con el gobierno nacional, hay que hacerlo, pero sin ningún complejo. Por eso creo que también nosotros, como gobernación, venimos trabajando con el gobierno nacional en haber sido propiciadores de que este país sea declarado libre de actosa a nivel nacional en el 2014. Es un trabajo conjunto con el SENASAC, con la Federación de Ganaderos, con las asociaciones. Entonces yo creo que eso no hay que tener ningún recelo. Hay que seguir trabajando. Ahora bien, nosotros como gobernación venimos haciendo un trabajo que también tenemos que un poquito arroparnos, como dice el gobernador Rubén Costa. En el tema de riego estamos haciendo un trabajo fabuloso. Este año Rubén inauguró una represa en Mairana, en La Tuna, donde se ha generado riego para más de 1.000 familias, para 300 familias, para regar 1.000 hectáreas. Son en estos 11 o 12 años de gestión de Rubén, se han generado más de 10 proyectos de riego con 2.500 hectáreas. Hemos prácticamente sobrepasado lo que se hizo en toda la historia del departamento de Santa Cruz. Y aquí algo que vale la pena también mencionarlo con mucho énfasis, el tema de la liberación de semillas para el agro. Son más de 120 semillas de arroz, de maíz, de trigo y de soya que viene liberando nuestro brazo de investigación y transferencia que es el CIAT. Casualmente, en febrero vamos a liberar dos variedades de arroz, pero una dirigida a mejorar, darle fortaleza a los sectores más vulnerables, que son los niños, los ancianos y las mujeres embarazadas, con el arroz biofortificado en sí. Entonces, creo que estamos haciendo un trabajo para que podamos tener un sector agropecuario que tienda a mejorar las posibilidades de producción y en eso estamos enfocados. Importante para nuestro sector tener un gobernador que sea agropecuarista. Caramba, Rubén tiene más de 30 años en el sector. Qué casualidad, ¿no? Cuando Rubén era presidente de la Federación de Ganaderos, era yo el gerente general de Febaza Cruz. Casualidad que cuando, y aquí también tengo que decirlo con mucho orgullo, la Federación de Ganaderos tenía un frigorífico gremial, el complejo frigorífico Cotocasitco. Y en el año 93, ese directorio tuvo la visión de adquirir ese matadero. Yo tuve la feliz, de verdad, satisfacción de ser el primer gerente. Y en el año 94 fuimos los primeros en aperturar el mercado de la carne para el país. Aperturamos el mercado peruano que hoy se lo sustenta. Hay cosas muy buenas. Por eso creo que la Federación de Ganaderos tiene que seguir en esa senda, de buscar mecanismos que tiendan a favorecer las mejores condiciones para el productor, pero también a buscar cómo se sustenta en lo gremial. Eso es un reto y desafío de todos los gremios. Y creo que en ese plano deberían estar enfocados y lo están haciendo muy bien. Gran parte del éxito del modelo agroproductivo cruceño es la institucionalidad. Y aquí la tenemos muy bien estatuida, pero sobre todo con la proyección de ser fortalecida. Don Oscar Ciro, momentos difíciles para el país, viviendo el tema de la coyuntura política es muy complicada, pero el sector y ustedes como cabezas tienen que seguir trabajando para su gente, para quienes los colocó en ese lugar. Coméntenos un poquito qué tienen pensado ustedes para los productores ganaderos. Hay muchas, pero muchas aspiraciones y esperanzas en que los precios de la carne ya puedan mejorarse, porque definitivamente los precios del ganado bovino han sido complicados este año. A ver, Pablo, yo voy a tratar de resumir bastante esto, pero te lo voy a colocar todo el aspecto pecuario dentro de una pirámide, donde tenemos que, en la cúspide, tenemos que pensar en exportación de carnes. Tenemos que abrir más mercados, porque en cuanto eso se dé, que ahorita estamos exportando alrededor de 2.800 toneladas y tenemos un excedente, como David lo manifestó, de 20.000 toneladas, eso tiene que salir este año, porque de lo contrario, va a haber un estancamiento en el sector productivo ganadero. En cuanto los mercados se nos vayan abriendo, tengo plena y absoluta certeza que el ganadero se va a animar a invertir en su propia región. Ahora bien, cuando hablamos de exportación de carne, no hablemos solamente de un solo mercado, porque los mercados más apetitosos y más importantes requieren de una mayor asistencia de sanidad animal. Y vamos a ser claros, vamos a ser claros, hay que potenciarlo. Hay una competencia de la gobernación y estamos trabajando con ello. Vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando con el gobierno central, porque son ahí las instancias donde se producen las normas para que nosotros, los productores, podamos trabajar en paz. ¿Cuándo hablo y por qué te pronuncio esta palabra de trabajar en paz? Es difícil, Pablo, que vos produzcas en el campo sin una seguridad jurídica, sin una seguridad de que tu patrimonio va a ser intacto. Entonces, no tenés cabeza. Al productor ganadero, tienen que dejarlo trabajar en el campo, que es lo que él sabe hacer. Al final y al cabo, todos los que estamos aquí somos los que llevamos la comida a la mesa. Y ahí vengo yo. Y venimos como directorio de Féganza Cruz. Hemos enfocado esta gestión hacia afuera. Cuando hablo de hacia afuera, es hacer relaciones para hacer gestión con algunas normas que vayan a beneficiar al sector. Entre ellas, te las puedo ir citando, que con seguridad eso va a ir mejorando la forma en que el productor crea en su dirigencia y en las propias políticas públicas que se vienen generando. Nosotros tenemos normas como una norma ya contra el aviato. Ya está. El sector ganadero perdía 3.800.000 dólares al año por aviado de ganado. Ya lo estamos atacando. En términos institucional, lo estamos controlando y lo vamos a controlar nosotros con los propios recursos de los productores. Estamos generando, estamos creando una red de control para fortalecer eso y que el ganadero no se vea perjudicado. Hemos hecho algunos convenios con algunas instituciones e institutos. ¿Por qué? Porque también creemos que el campo tiene que ser capacitado, que la gente del campo tiene que capacitarse para ayudarnos a trabajar. Tenemos las condiciones, tenemos convenios con universidades, convenios con institutos técnicos para elaborar nuestros propios cursos de capacitación a nivel de mano de obra baja, técnicos. También hemos pensado, porque cuando uno habla de exportación, uno tiene que pensar en un abanico completo, ya bajando la pirámide. Mire usted, Pablo, ya tenemos un mercado abierto. Segundo, tenemos normas que nos faciliten producir más, crecer, tener credibilidad. Tenemos convenios para capacitarnos, tenemos convenios internacionales con el INTA, que eso nos va a permitir traer tecnología. Y sin tecnología no hay productividad. Tenemos convenios con la gobernación de trabajar en un franco, franco de verdad, mejoramiento de buenas prácticas ganaderas. ¿Qué es lo que te exige el mercado? El mercado te exige buenas prácticas ganaderas para que puedas llegar a mercados internacionales donde el precio de la carne valga. Entonces, tenemos que tener todas esas cosas bien esquematizadas y sólidas y consistentes para llegar a lo que nosotros queremos. Indudablemente, el mercado interno nacional es la prioridad. pero la prioridad número uno y que yo creo que a mediados de este semestre que viene, Dios mediante, tenemos el mercado chino abierto, tenemos el mercado de Centroamérica abierto y probablemente inicios de mercados europeos. excelente, excelente. Presidente de Adeport, la producción de cerdo siempre ha sido hilar muy fino, con número. El precio es complicado para ustedes. La forma de llegar a una estabilidad con el precio del cerdo para poder hacer una producción, también pensando en buscar mercados de exportación, hemos visto que también ustedes, definitivamente, siempre pensando en la alimentación del país, pero también en mejorar la calidad de vida de sus productores y de toda la cadena productiva, porque mejorar el precio de nuestros productos es mejorar el precio de toda una cadena que trabaja con nosotros. ¿Qué se está haciendo? Bien, Adeport hace prácticamente siete años diseñó un plan estratégico visualizando una serie de tareas que eran fundamentales para poder avanzar. Entre esas tareas era llevar un control estricto del movimiento de animales un control estricto de la producción tradicional, justamente precautelando por el tiempo que demora ejecutarlo una estabilidad sanitaria, que es fundamental para poder pensar en abrir mercados. Y en el transcurrir del tiempo, porque esto hay que hacerlo notar claramente de que ya son casi doce años que llevamos reestructurando la institución y dando cambios fundamentales en el esquema. Nos obligó obviamente a acercarnos de manera más precisa al Senasac, que valga la aclaración y aquí al cual lo dijo David, han hecho un trabajo importante, o sea, la gente de verdad se ha dedicado a hacer trabajo técnico y no político y como sector logramos algo que para mí fue realmente exitoso, tener la administración de las guías de movimiento. Logramos demostrar que hay una confianza en la institución que se va a manejar de manera de alguna forma responsable y también pudimos hacer que las grandes granjas emitan las guías de movimiento desde el establecimiento. ¿Cuál fue el resultado de eso? Evitamos que haya movimientos de animales sin registro, movimientos de animales sin cuidado sanitario, precautelando uno, el tema de la salud pública y dos, la estabilidad del sector porque había demasiada especulación. Sin embargo, más allá de eso, tratar de que el productor empiece a hacer cambios sustanciales a nivel de tecnología fue fundamental para poder proyectarlo. Hace siete años atrás, ocho años atrás probablemente teníamos una producción relativamente importante pero no eficiente. Entonces, con la llegada de casas comerciales, con la llegada de nuevas empresas de genética, nos dimos cuenta de que los pasos que teníamos que seguir eran los mismos que siguieron nuestros vecinos, en este caso particular Brasil, empezamos a dar pasos agigantados a tal punto que ahora el cerdo que nosotros producimos está de igual a igual con cualquier lugar del mundo. Tenemos genética líquida, tenemos un nivel de productividad alta, un nivel de conversión de alimentos altísimo, pero tenemos una pata floja en este esquema que tiene que ser firme. No tenemos acceso a grano barato. Ese pedacito de gestión que obviamente no lo hace solamente la asociación sino el país entero del sector agropecuario nos obliga a que todos aunemos los esfuerzos suficientes para lograr que la liberación de los transgénicos se dé sí o sí el año 2019. Querer enfrentar un mercado internacional no es solamente con calidad ni cantidad, es con precio y para poder competir con los países grandes realmente tenemos que ser eficientes en costo. No nos olvidemos que si bien tenemos la suerte de estar en una zona altamente productiva estamos en el corazón de Sudamérica lejos de los puertos logísticas caras entonces la única manera de poder llegar a empatar digamos con un precio razonable es teniendo costos bajos y es bueno digamos mencionarlo de que eso no es negativo para el país eso es algo realmente positivo no por los beneficios que tenga la agricultura tenemos que cambiar el chip de la cabeza y dejar de exportar materias primas tenemos que transformar todo lo que producimos fortalecer nuestras industrias desarrollar más el sector pecuario para transformar esos granos en carne y poder enfrentar los mercados ahora es bueno también comentarles digamos de que el programa específico de erradicación de la peste porcina que es una traba en la mayoría de los países ha tenido avance importante aquí ya que está ahí presente la mano de la gobernación aquí ha sido fundamental justamente por el sostén de los laboratorios y la parte técnica en el análisis de muestras creemos nosotros y es una gran ventaja que debemos sí o sí aprovechar para el 2019 es que dentro del programa mundial hay un esquema que se llama compartimentación de granja no necesitamos liberar zonas completas para poder certificarnos como libre de la peste porcina sino la granja como en su momento fueron los papcos entonces ese es un paso que creemos que lo vamos a lograr este año y vamos a abrir digamos de alguna manera la tranquera para poder estar habilitado en la importación sin embargo el tema de costos mercado siempre hay el cerdo es la carne más consumida del mundo el tema es llegar con precios insisto y para tener precios buenos hay que tener costos buenos entonces va a ser esa la bandera de batalla de esta gestión hacer de que conjuntamente con todos los otros sectores demandantes y obviamente el sector agrícola logremos liberar esos eventos que nos ayuden a tener mayor producción y por supuesto mejor disposición de presión en los granos entonces es un desafío importantísimo hay muchas otras tareas de por medio o sea llegar a eliminar una serie de factores que desde el punto de vista de la producción porcina son negativos como muchas infectaciones de micotoxinas en campo también hay que trabajar en ese esquema porque también el sistema de colecta de granos y la administración de silos no es tan eficiente como nosotros lo necesitáramos entonces vamos a trabajar en esos aspectos obviamente hay una proyección interesante de crecimiento en el sector pocino para poder generar una apertura de mercados también tenemos que hacer una planificación exacta por ello es que también nosotros hemos diseñado un esquema de información de declaración jurada de granja a tal punto de que esa fiscalización va a ser hecha por parte del Senasac justamente por el programa sanitario digamos esto va enlazado 100% con el programa sanitario pero vamos a poder de alguna manera administrar las proyecciones de crecimiento para que en paralelo con la campaña incentivo del mercado interno podamos ir equilibrando de a poco digamos ese crecimiento y podamos proyectar las ofertas a los mercados internacionales el talón de Aquiles en este momento quizás para aperturar digamos un mercado importante de exportación es el desarrollo de las industrias solamente tenemos un matadero certificado que está con todas las condiciones para exportar y necesitamos convencer también al empresariado que pueda invertir en ese tipo de esquemas para poder hacer volumen excelente queridos amigos ustedes están siendo testigos presentes en este primer análisis de la pujanza y el trabajo de nuestro sector agroproductivo aquí en Santa Cruz de la Sierra enseguida retornamos con más ya volvemos con especial de fin de año otra vez con tu alergia no es alergia es que mi nariz está tapada pero cuántas veces se le ha dicho a tu jefe que compre un producto de calidad que compre Sulfur 720 Plus es un gran nutriente inorgánico a base de azufre un fungicida preventivo y acaricida mejorador químico de suelos y lo mejor que nos deja aplicar y trabajar tranquilas que buena noticia quiero Sulfur 720 Plus quiero Sulfur 720 Plus con Sulfur 720 Plus tus boquillas serán felices Semabro protege tu inversión Sulfur 720 Plus Sulfur 720 Plus Cropstar el tratamiento de semilla más completo Cropstar es un tratamiento de semillas completo y diferenciado su absorción y traslocación rápida protegen a la planta en las más diversas condiciones climáticas con la ventaja de no ser exiliado manteniendo su periodo de control Cropstar controla tanto chupadores como masticadores y no produce fitotoxicidad debido a su correcta formulación ofrece mayor protección de las semillas en el suelo formulación ideal para tratamiento de semillas FS mayor residualidad en plántulas todo esto hace de Cropstar el cura semilla más completo desde el inicio pruebe y compruebe áreas tratadas con Cropstar presentan plantas más vigorosas y con un óptimo potencial productivo Cropstar es el mejor comienzo para una máxima productividad si es Bayer es bueno continuamos con especial de fin de año volvemos muchas gracias por acompañarnos por seguir junto a nosotros y vamos a iniciar pensando en el futuro mirando las cosas que se vienen hacia adelante por favor Don Clau comentemos a esos productores lecheros que tiene planificada su gestión para ellos gracias Pablo bueno yo quiero hablar un poquito sobre tres puntos muy importantes que es el primer punto es más que creo que a todos nosotros nos une y el sector agropecuario se fortalece por esa unión que tenemos es sobre todo lo que hace un momento hablaba Daddy sobre la institucionalidad cruceña sobre la institucionalidad agropecuaria creo yo les digo tengo 34 años soy un joven que está empezando en la dirigencia agropecuaria y yo soy orgulloso de pertenecer a esa institucionalidad agropecuaria realmente yo creo que este este departamento está fortalecido por cada subsector en la parte agropecuaria que tenemos respetando siempre todo nuestro nuestro trabajo nuestra forma jalamos yo creo el mismo carro y justamente todas las instituciones agropecuarias que se han hecho acá en Santa Cruz han sido por iniciativa y por pujanza de cada una de ellas es por eso que yo pienso que tenemos que seguir trabajando con esa institucionalidad agropecuaria en la cual nos caracteriza y yo orgulloso de pertenecer a FEDEPLE orgulloso de pertenecer a FEDASACRU orgulloso de estar en una cámara agropecuaria del oriente que nos aglutina a todos los subsectores entonces yo le digo a todos esos agropecuarios que realmente tengamos siempre esa visión del cual nos han enseñado ya yo nací con la institucionalidad agropecuaria acá en Santa Cruz entonces defendámosla y vamos por ese camino el segundo punto Pablo bueno es el tema de lo que lo voy a tomar las palabras de nuestro presidente de ADEPOR el tema de la biotecnología la biotecnología como él dice está relacionada directamente a nuestros costos de producción en el cual tenemos que hacer esa gestión para poder dar ese paso es un paso muy importante para el sector agropecuario que nos va a permitir tener otros números los números son los que mandan en cualquier rubro entonces necesitamos tener esa parte de la biotecnología y el tercer punto este 2019 decirle a todos los productores de leche que tengamos un poco de paciencia estamos desarrollando 12 granjas piloto a nivel del sector lechero para ahí demostrar todas las potencialidades de tecnologías de pasturas de riegos de salas de ordeño de genética nueva para que ellos vayan y sea un libro sea una parte de consulta para que para pelear en contra de nuestros altos costos de producción que tenemos dentro de eso también estamos elaborando las vías lácteas que Santa Cruz Agropecuario participó en la primera vía láctea a nivel nacional que este año van a haber dos una en mayo y otra en octubre y justamente donde también el productor va y ve el resumen de todo lo que se puede desarrollar en la parte productiva saludarlos por este fin de año que el 2019 sea un año mucho más productivo para nosotros que hagamos las gestiones necesarias para que podamos seguir caminando ante la productividad y desearles a todos salud y que el Señor nos tenga siempre en sus oraciones gracias licenciado años difíciles años complicados para la gobernación para el sector también pero ustedes siempre presentes y acompañando teniendo la oportunidad de encontrarlos en muchas provincias en muchas ferias y buscándoles siempre la vuelta para apuntar al sector así es Pablito pero antes que nada de hablar de la perspectiva de la de la gobernación a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo creo que vale la pena hacer un análisis de las causas que han definido ese estancamiento del sector agropecuario y de forma muy muy puntual aquí todos mis amigos del sector han coincidido que hay factores que son clave en 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 haber sido o en haber incidido en en ese retraso del sector agropecuario uno de ellos es el contrabando y lo voy a explicar con bastante énfasis no es porque tengamos fronteras amplias con Argentina de casi 800 kilómetros o con Brasil de más de 3.400 kilómetros que también hay que reconocer que la aduana hace lo que puede pero es tan extensa la la frontera que es difícil luchar contra contra este este mal endémico que ya se está tornando en el país pero aquí algo que vale la pena también adicionar como elemento de análisis la depreciación de las monedas de países como Argentina y Brasil y por qué hago énfasis en estos dos países porque casualmente la importación de alimentos proviene de estos dos países en ese orden Argentina y Brasil el 41% de los alimentos que ingresan formalmente a Bolivia provienen de Argentina y el 15% provienen de Brasil el segundo país entonces pero cuál es el problema que Argentina ha depreciado su moneda desde el noviembre del 2011 en 788% este último año 103% Brasil 123% noviembre del 2011 hasta ayer hasta el 11 de diciembre y tiene una tasa de en este año de 20% entonces eso que implica que los precios de los productos argentinos y brasileros se deprecian se se torna más barato en dólares por eso es que hay esa gran avalancha de productos importados y el contrabando no da factura entonces y esa esa frontera tan extensa o sea que se especula y esas son estimaciones muy concretas que la afectación del contrabando son 2 mil millones de dólares lo que afecta al país no solamente exactamente con IVA y transacciones y todo aquello pero además la afectación al sector entonces creo que eso es brutal es una competencia desleal al sector agropecuario que que ve que hay una una inundación de productos alimenticios y ve que que por ejemplo el sector lechero de yogur de toda laia leche de toda laia en el caso del cerdo en tema carne en fin todos estamos inundados entonces que es lo que corresponde plantearle al gobierno nacional que los operativos se los hagan en los centros de expendio en los mercados para sentar la mano a esa delincuencia que está afectando al sector y al país en 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 el tema de impuestos y además en la exportación en cuanto a divisas se refiere el tema biotecnología yo lo voy a hablar con ejemplo aquí un poco para reforzarlo a Klaus el maíz Javier aquí la producción no llegamos ni a 3 toneladas por hectárea Paraguay está con 5.4 Brasil y Argentina sobrepasan los las 6 toneladas por hectárea pero es porque tienen los transgénicos y aquí todavía estamos esperando así es desde marzo se han presentado los eventos de soya y de maíz y hasta ahora no hay resultados por parte del gobierno nacional ese es otro problema y si a eso le agregamos la depreciación entonces la estocada es muy fuerte y el otro el otro gran problema el tema es la seguridad jurídica siempre lo va a hacer hay más de cuántos son los predios avasallados según la causa son más de más de 30 predios avasallados que todavía permanecen en fin entonces son aspectos fundamentales pero otro tema que ha incidido en ese estancamiento es la falta de una política del gobierno nacional miren 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 lo equilibrados que somos elogiamos una buena actitud en el tema de aperturar los mercados pero también criticamos cuando se debe que hasta ahora el tema de una política de riego que en los otros departamentos están con mi riego 3 y mi riego 4 Cochabamba Potosí Oruro y Chuquisaca aquí recién el 7 de octubre recién se presentaron los proyectos de mi riego háganme el favor en este departamento donde el potencial para la producción de alimentos es Santa Cruz donde se producen más del 74 el 74% de los alimentos entonces y que no se ejecute esa importante política del gobierno nacional creo que huele a discriminación pero aquí también con su sesgo político entonces y ahí viene la respuesta de la gobernación ya tenemos incluso las contrapartes por una decisión política de Rubén ya están definidas las contrapartes existen 28 proyectos a nivel de diseño final que implicaba desde que están listos desde el 2005 desde el 2015 que implica generar riego para 5.951 hectáreas y están esperando entonces creo que esa es otra de las situaciones que ha afectado para que Santa Cruz no siga estancado entonces son aspectos que vale la pena reiterarlo para ver la forma como tengamos mejores condiciones para que el sector agropecuario pueda producir más alimentos y generar excedentes para la exportación en cuanto a la a la gobernación nosotros tenemos muy clara la película el tema de riego va a seguir siendo un sostén de política y de apoyo para el sector agropecuario estamos ejecutando aparte de las 2.500 hectáreas que ya fueron concluidas en los 10 proyectos estamos ejecutando otro proyecto en Chacopata en Valle Grande estamos generando en este año ante la falta de 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 condiciones de financiamiento por parte del gobierno nacional que había ya una línea de financiamiento a través del Banco Mundial para la el riego familiar y elaboramos varios proyectos de cosecha de agua ahora nosotros los vamos a ejecutar porque hasta ahora no arrancan esos proyectos de cosecha de agua a través del riego familiar y nosotros lo vamos a ejecutar en vamos a ejecutar en cabeza vamos a ejecutar en en Comarapa vamos a ejecutar en Manuel María Caballero en Florida y en Valle Grande para seguir generando alimentos mejorando las condiciones para para que tenga el productor esa infraestructura de producción entonces vamos a insistir en la liberación de variedades ya anuncié que vamos a liberar en febrero dos variedades de arroz biofortificado pero además arroz también para mejorar los índices de rendimiento en esas 110 mil hectáreas de arroz que se producen que a propósito y aquí también tenemos que admitirlo con mucha satisfacción del 100% de las hectáreas que se producen en arroz en este país alrededor del 75% se generan se cultivan con variedades que produce la gobernación licenciado las palabras de la Secretaría de Desarrollo Productivo para ese sector que no desmaya a pesar de esa problemática que hemos preguntado ese sector que es el motor de este departamento que alimenta prácticamente a todos siempre primero sacarme el chapeo por todo lo que hacen los que labran la tierra los que producen ganado de verdad esta tierra es promisoria no solamente por su potencial agropecuario también por sus hombres y mujeres eso hacen al sector por eso también insisto reitero y ratifico las palabras de Clauso gran parte que gran parte el progreso el desarrollo de Santa Cruz ha sido en base a su institucionalidad nosotros no le debemos nada al centralismo es más cuando esto era un villorio cuando solamente teníamos 224 mil habitantes en la década del 50 que ahora somos más de 3 millones fuimos los cruceños los que generamos que esas leyes que promulgó Germán Bus ese primer presidente chiquitano que la promulgó en 1938 y que se tuvo que esperar 19 años y donde Melchor Pinta Parada con Carlos Valverde se tuvieron que levantar para que se haga realidad no le quedó más a ese centralismo de entonces de empezar a pagar esas regalías que fueron los que generaron para que Santa Cruz es lo que es hoy para que esas regalías se inviertan en la zona en las tierras bajas del este para que podamos tener un equilibrio de producción no solamente en el norte integrado sino también en el este y esa infraestructura de producción con esas regalías se generó en todo el departamento se recuerdan y es bueno hablar de historia antes cuando la regalía se demandaba el supago al centralismo lo que queríamos era agua luz y pavimento para la ciudad capital y se cumplió con ese objetivo y ahora en la época ya de Rubén Costa como prefecto y como gobernador que hemos generado agua luz y caminos pero para todo el departamento en agua antes la cobertura que suba Rubén era prácticamente 46% hoy es más del 97% en energía eléctrica era 45% hoy en energía eléctrica estamos con 95% en camino hemos duplicado la red entonces ¿qué le hemos generado a Santa Cruz al departamento que toda esa gente todos esos bolivianos que están en el área rural propósito digo bolivianos no solo cruceños tengan mejores condiciones de vida tengan una vida digna pero se acoplen al modelo agroproductivo cruceño ¿qué hemos generado como modelo como aporte al modelo agroproductivo cruceño? ese matiz social que no lo tenía porque aquí los productores el empresario ganadero o el empresario agrícola invierte para ganar plata pero nosotros hemos generado que el productor en el área rural pueda tener mejores condiciones y le hemos dado a ese modelo agroproductivo cruceño el matiz social gracias licenciado ya volvemos con especial de fin de año amplia experiencia en el mercado conocedores de las diferentes zonas agrícolas con propuestas técnicas sustentables productivas y seguras importantes alianzas con principales compañías reconocidas a nivel mundial contamos con líneas de fungicidas herbicidas coayuvantes y fertilizantes foliares con excelentes beneficios para cada cultivo somos agroaxi agricultura estratégica continuamos con especial de fin de año don escartido que se viene para adelante con fegaza cruz cual va a ser el trabajo que va a ser su gestión ese directorio que está al mando ahorita de la cabeza de todos los ganaderos y por cierto con gabol también ¿no es cierto? pues está está como presidente con gabol ¿cuál va a ser el trabajo que se viene de aquí para adelante? Pablo a ver voy a hablar un poco de fegaza cruz y te voy a dar una partecita también de con gabol este yo he escuchado y que y ahí comparto con todos cuando queremos hacer algo dependemos de políticas públicas ¿ya? pero esas políticas públicas tanto generadas por el estado como por la gobernación o como por las alcaldías tienen que ser políticas públicas aliadas al sector privado o sea públicas y privadas es la única manera en que este país o esta región pueda salir adelante fácilmente ¿verdad? entonces no nos queda otra ¿verdad? y voy a seguir trabajando quiero ser enfático en esto voy a seguir trabajando con los tres niveles gubernativos porque creo que ese es el camino bajo mis principios bajo el mandato de que somos dirigentes gremiales y así nos vamos a mantener como siempre siempre tratando de llevar el bienestar social y productivo a todo nuestro sector y para eso nosotros nos hemos puesto unos grandes desafíos pues están sueños pero también los sueños cuando hay personas que quieren realizarlo los llegan a realizar nosotros venimos exportando dos millones perdón dos mil ochocientas toneladas este año queremos llegar a las veinte mil excedentes nosotros venimos creciendo al cuatro por ciento queremos llegar a un crecimiento del diez por ciento y después te voy a decir cómo porque es fácil decir quiero llegar a tal y no te den un sustento te lo voy a sustentar queremos abrir más áreas de trabajo en más del diez por ciento cuando hubo una política de estado del perdonazo de los desmontes ilegales nosotros abrimos en un año cuatrocientas mil hectáreas entonces si a eso nosotros le añadimos algunas modificaciones a las normas que nos están apretando un poquito para seguir adelante que después te la voy a mencionar las más importantes nosotros creo que vamos a poder desarrollar un sector en gran escala esos son nuestros sueños y nuestras metas y cómo vamos a llegar a estas metas primero cuando vos tengas mercados abiertos internacionales tenés que tener normas tenés que tener políticas para mejorar tu producción y ahí vienen las tecnologías viene una serie de cosas pero lo más importante son las normas que te dejen producir yo vi una entrevista de un dignatario de estado donde decía el productor de campo tiene que estar en el campo y producir en el campo que es lo que sabe hacer entonces hay que sacar del camino las piedras que le estorban para que él siga produciendo y ahí estamos hablando de normas las normas son dictadas por el gobierno nacional normalmente también por gobierno departamental mirá nosotros tenemos una norma de un ministerio del trabajo que nos tiene acogotados que nos tiene viviendo al productor siempre ahí presionados estamos ya trabajando en hacer una norma especial para el trabajador rural va a mejorar estamos trabajando en que la FES no sea una norma que venga y nos equivocamos en algo y venga y nos quieran quitar nuestra tierra estamos trabajando para viabilizar ese tema hay partes que son difíciles de trabajar normas complejas porque están en la constitución política del estado y nosotros no pensamos violar la constitución política del estado pero sin embargo que le busquemos la forma de como el productor ganadero no se vea con la guillotina como se dice ahí estamos trabajando en normas que son que son muy duras para el productor que te equivocas en algo o involuntariamente lo haces y vienen multas millonarias que afectan a nuestra economía del trabajador de campo que las márgenes de utilidad no son márgenes como que pongamos seguir pagando multas porque un inspector llegó a nuestra casa y no nos encontró con alguna cosa entonces legal entonces toda la producción el productor agropecuario es legalista quiere estar dentro de la legalidad quiere pero al mismo tiempo que nos den las condiciones para hacerlo y yo creo que sí y eso y ahí quería también manifestarle que el sector ganadero ahorita es el momento en que tiene que pensar en producir nosotros los dirigentes estamos con la responsabilidad de abrirle el camino para que ellos no tengan impases decirle al sector productivo ganadero que nos unamos que hagamos un esfuerzo conjunto y que debemos seguir creciendo y llegar a estas metas que se propone el directorio de Feasacruz pero al margen de darle este mensaje al productor también quiero a esta juventud dirigencial del sector aglutinarla y que hagamos un bien común y que nos vamos de repente ya el sector ganadero hizo un camino hacia mercados internacionales porque no nos podemos llevar a Depor para que también vaya haciendo sus primeros caminos sus primeras cosas porque no podemos llevar a los productores de pollo que también son parte y abriendo escenas y eso y eso tenemos que unirnos yo creo que se nos viene en buenos días pero difíciles difíciles porque el dirigente este es mal interpretado cuando a veces toman decisiones en pro del sector y eso a veces machuca y a veces quita el ánimo pero pero yo yo soy con el yo tengo esa mentalidad de que si no lo conseguí ahora mañana lo conseguiré y eso se hace con gestiones eso se hace con 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 el ánimo de querer servir siempre a su sector de que su sector crezca y de que nos unamos todos para que esta economía de este país siga adelante sean hayan mejores días para los bolivianos y que el sector productivo cruceño la institucionalidad cruceña no se vapulee más y siga y siga creciendo como lo viene como como quiere hacerlo y quiere llegar seguramente a niveles mucho más expectantes para para todos los bolivianos y todos los productores gracias don Garcilio que se viene de aquí para adelante para los productores de ser para los porcino ocultores en AEPO uno de los grandes desafíos que va a ser también importante el compromiso de los productores es la consolidación de la información entre lo que se refiere a la producción porcina porque la importancia de la información con datos concretos vamos a lograr hacer una planificación mucho más estructurada y vamos de alguna forma a poder abrir más fácil los mercados tanto internos como externos vamos a a trabajar puntualmente en estrategias que ayuden a consolidar una estabilidad de precios esa esa inestabilidad existente en los últimos años ha generado de que el productor tenga miedo de invertir yo los desafío desde el punto de vista positivo a que en vez de que tengan miedo tengan un poco más de ímpetu en cambiar las estrategias de productividad de integrarse más tecnológicamente de enfocarse mucho más en conseguir que los datos que hemos conseguido hasta ahora con eficiencia bastante alta cada vez mejoran es decir manejarse bajo un esquema de mejora continua que los ayude a conseguir los resultados económicos que están buscando y más allá de ello ese desafío que hemos venido de alguna manera consolidando en el tiempo de poder mantenernos unidos y cada vez más fuerte con el fin de dar pasos mucho más sostenidos en el tiempo es oportuno también aprovechar la oportunidad de esta entrevista y hacer llegar un saludo importantísimo a los productores de Sucre y los productores de Cochabamba que conjuntamente a través de la Asociación Nacional de Porcicultores la cual Adepora en este momento está presidiendo empiecen a copiar los casos de éxito de Santa Cruz y puedan reforzar mucho más la producción en sus departamentos exportar no va a ser simplemente un desafío de Santa Cruz ni de sus industrias exportar va a implicar que ellos también mejoren su productividad para poder sostener la estabilidad en el consumo interno y poder crecer de una manera mucho más ordenada ahora adhiriéndome un poco las palabras de Oscar Ciro creo que va a ser fundamental quizá desprendernos un poco a todos los sectores productivos de intereses particulares y hacer un proyecto cruceño específicamente porque es donde producimos el 74% de alimento para consolidarnos como un exportador más en el mercado mundial copiar los casos de éxito de Paraguay esto es posible no necesitamos más que las normas claras para poder producir tener seguridad jurídica para poder invertir y que nos brinden todas las condiciones necesarias para que nosotros sigamos haciendo lo que sabemos hacer que es producir alimento entonces aprovecho también la oportunidad de mandar un gran saludo a los productores porcinos y a todo el sector productivo cruceño que puedan tener una fiesta realmente linda con la familia y que tengan un año 2019 con bastante éxito muchísimas gracias queridos amigos con el permiso de ustedes permítanme felicitar a cada uno de los presentes porque ustedes son el vivo ejemplo de esa pujanza que tiene nuestro sector TDPLE la gobernación de Santa Cruz FEDA SACRUZ y ADEPOR presentes aquí productores de alimentos queridos amigos que están trabajando en el día a día en el campo haciendo posible que no solamente Santa Cruz sino que gran parte de Bolivia como lo manifestaba Elisandadi produzca el 74% este departamento muchísimas gracias a ustedes por estar aquí por haber venido felicitarlos nuevamente porque nosotros entendemos estamos en el día a día Santa Cruz Agropecuario lleva 13 años como prensa especializada en el agro y sabemos que este motor que ustedes empujan no solamente ayuda a un sector o a una cadena sino que también le da ingresos a nuestro gobierno nacional en el tema en la parte impositiva muchas gracias sigamos adelante y bueno será hasta una próxima oportunidad con ustedes queridos amigos gracias por haber compartido una hora de información agroproductiva en este primer análisis espérenos el próximo fin de semana Música Santa Cruz Agropecuario fue auspiciado por Mega Agro, Bayer Boliviana, Nutri Fértil, Agroaxi, CEMEXA, AgroTrac, Grupo Veneta, Tecnomil Bolivia. CEMAPRO, Plásticos Carmen, Nacional Semillas de Pastura, Emergen. Santa Cruz Agropecuario, especial de fin de año.